¿Qué es el equilibrio de la Concejalía? E incrementando en aquellas que se puede, que son muy poquitas, pero se puede a veces incrementar y por lo menos vamos a seguir intentando desarrollar esas políticas. Bueno, pues lo peor, por un lado, lo de Pepe que he hablado ahora mismo. Yo creo que era una persona muy válida en el ayuntamiento, muy querida en el ayuntamiento, muy valorada políticamente. Y para mí fue una persona que ha dejado un vacío dentro de lo que es el equipo de gobierno. Eso sin perjuicio de la persona que lo sustituye, que lo está haciendo muy bien. Pero, como digo, Pepe era una persona que llevaba conmigo desde el año 2003 y, por tanto, el haberle perdido, políticamente hablando, en el año 2013, pues para mí, evidentemente, quiero resaltarlo como algo negativo dentro de esta ciudad. Dentro de las posibles actuaciones que podíamos haber llevado a cabo y que no hemos podido llevar a cabo, la terminación de las obras del CAT, que va a ser un presupuesto continuador o continuista del año 2013, vamos a mantener nuevamente todos y cada uno de los programas que se desarrollan en todas y cada una de las concejalías de esta ciudad. Eso no es fácil. Saben ustedes que no es fácil mantener todo, incluso con menos dinero y, lógicamente, con aumento de gasto. Y, por tanto, haremos el esfuerzo de mantener todos y cada uno de los programas. No va a haber ningún recorte, ninguna actividad, ni cultural, ni social, ni deportiva, ni ningún otro. En principio, no, salvo que veamos que tenemos algo que decir como ayuntamiento. Es decir, como no sabemos por qué no estamos personados, ni tenemos conocimiento de las diligencias, pues no sabemos qué es lo que se puede estar ahí ventilando. Pero, en principio, no estamos personados, sin perjuicio de que si a algún momento determinado lo consideramos oportuno, pues podemos personarnos.